Hoy por fin Xiaomi ha lanzado de forma oficial y global el Poco F1 Su nuevo smartphone de gama alta que tiene un precio increíble Recordemos que estamos ante uno de los smartphones de gama alta más baratos del mundo Y sin duda de los más baratos de toda la historia Un auténtico telefonazo con características increíbles Una potencia alucinante a un precio realmente ridículo y muy bajo El tema es hace 3 o 4 días se presentó en la India a un precio bastante menor 270 euros al cambio y en dólares unos 300 dólares Y hoy se da la venta en Europa y en prácticamente todo el mundo a un precio más elevado Mucha gente dice que es un timo, que es una estafa Y hoy vamos a editar el Pocophone F1 al completo Para ver la verdad de si es un timo, una estafa o si no O si estamos ante la mejor gana Así que ya sabes que ya sabéis verlo todos del Pocophone F1 Quédate porque empezamos Y antes de comenzar te comento algo que es muy importante Sí, sé que a ti, al igual que a mí, el Poco F1 te interesa Es un telefonazo, te gama alta, muy potente, a un precio increíble Y a mí, que me ha gustado un montón, seguramente sí lo compraré y lo daré al canal Y haremos lo de siempre La prueba de potencia, la prueba de cámaras y de batería Y por supuesto la review completa Así que te digo, si quieres saberlo todo Soy el Pocophone F1, suscríbete porque pronto vas a hablar por el canal y por mis manos Y quizás, sí, lo que más te interesa Muy seguramente este Pocophone F1 Lo sortearemos de forma internacional Así que, dos razones Si te gusta saberlo todo sobre Pocophone F1 Suscríbete Si quieres tener un Pocophone F1 Para ti, vueltas en internet Suscríbete porque pronto sorteo Para empezar y sobre todo para entender al 100% el porqué de este vídeo Es muy importante que veáis el vídeo que os dejo por aquí En ese vídeo hablo de todo lo que tiene el Pocophone F1 Todo lo que debes saber, información, qué tiene, qué no tiene Y por qué ese smartphone existe y cuesta lo que cuesta Así que sí, antes de ver este vídeo Ve a ver ese porque el M es muy, muy importante Así que, corre, ve a verlo Dicho esto, ni siquiera es porque ya lo ha visto O porque ya lo sabe todo sobre este smartphone Vamos a hablar de este smartphone El Pocophone F1 realmente merece la pena Como dicen algunos Es un timo, es peor que el Mi 8 Y cuesta solamente un poco menos Así que, vamos a verlo Empecemos, sí, por lo más importante Más destacado y también más polémico de este smartphone Hablamos del precio Bien, el día 24, si no me acuerdo mal Se presentó este smartphone en la India Se mostró todo lo que tenía Los precios que teníamos en este smartphone Las distintas versiones Pero en el precio directo El cambio de rupias, moneda de India Al resto de divisas Euros y dólares, sobre todo las más importantes Bien, el precio directo de conversión de rupia a euro Eran unos 259 euros en la versión básica Un precio que era increíble Por debajo de un Xiaomi Mi A2 Con menos memoria Y sobre todo un smartphone Que en general era peor Por lo que la gente dijo que estaba Realmente loca Quiere este smartphone Al igual que yo Lo anteo sí porque es un telefonazo Y el precio es alucinante Bien, hasta aquí todo correcto El tema ha salido hoy a la venta Y el precio es En España Y en Europa sobre todo De 329 euros Un precio, pues como estás viendo Sube unos 70 euros por encima Mucha gente viendo esto ha dicho Pues hombre, me gasto unos 150 euros más Me compro el Mi 8 Que tiene mejor pantalla Mejor cámara Es de cristal Me gusta más Etcétera Bien, y otros muchos han dicho Pues mira, es que por este precio Me gasto, no sé 20 euros más Y tengo el Mi 8 O el Mi 2S En China Que es mejor en casi todo Mejor cámara Mejor pantalla Y lo tengo a un precio Prácticamente idéntico Bien, pues sí Tiene sentido Un Mi 8 Fuera En China Cuesta unos 340 euros Por 10 euros más Yo me lo pensaría Porque en teoría El Mi 8 A priori En pantalla En cámara Sí que va a ser Bastante mejor Que este Poco F1 Bien Hablemos de que este precio Es en España Con impuestos añadidos Con IVA Con envíos gratuitos Y también Lo compras Te llega Y bueno, más importante Creo que hasta ahora Hay un enlace En la tienda de Xiaomi Que tienen 30 euros de descuento En el precio Así que la versión Básica La de 321 Que se te queda mucho más barato Que incluso un Mi 8 En China Así que te digo Que promoción De momento No vale la pena Bien Más adelante No Pero lo que vemos Lo más importante Tienes garantía En tu país En España Se estropea Y tienes un soporte detrás Luego en China No tienes Pero mucha gente dirá A mí me da igual Son 300 euros Me ahorro un montón Y es mejor Bien Hasta aquí Todo bien El tema es que No está claro Este Poco F1 Es realmente Peor que un Mi 8 Digo el Mi 8 Porque es el smartphone Más parecido Realmente es peor ¿En qué? Pues bien Si viste ese vídeo Que os deje de antes por ahí Lo sabréis ya Es cierto Si la pantalla Es peor La cámara Si es peor Y ya está Ya está ¿Por qué digo esto? Bien La pantalla El panel es Identificado del Mi 8 En dimensiones En afloramiento del frontal Porque tienen los direcciones que el notch La barriga abajo y tal El tema Es que este panel Es IPS Frente al AMOLED Que es de Samsung Que monta el Mi 8 Es mejor IPS Es mejor AMOLED Bueno es tu gusto Pero según se parece ser El panel de este smartphone Del Poco Está más cerca De el del Mi A2 Que el del Mi 8 De un sentido Este smartphone Cuesta mucho más cerca De un Mi A2 Que de un Mi 8 Así que el panel Está en la gama media Bien Mientras que el Mi 8 Es un panel muy muy bueno Y está en la gama alta Segundo apartado Las cámaras A priori Mejor el Mi 8 Que este Poco También es verdad Parece ser Y se ha mencionado En el día de la presentación Que este smartphone Tiene precisamente Una cámara idéntica Al el Xiaomi Mi 8 SE La versión más pequeña La versión de gama media Os digo Una cámara Que no está A nivel del Mi 8 Pero es una cámara Increíble Ya hay youtubers Medio probando estas cámaras Y son muy muy buenas Pero llegas hasta aquí Y dejas de contar Mucha gente dice Bueno es que Estás con este plástico Y me gusta El cristal del Mi 8 ¿Has pensado Que ejercicios tiene Un cristal Frente a uno Con plástico? Mucha gente dirá Si la cámara idéntica Vale El Mi 8 No la tiene Te digo El cristal Es más bonito Es más premio a la mano Se repara menos Está genial Pero el plástico Para empezar Se cae Y no se rompe Se araña más fácil También con Digamos Problemas normales En el bolsillo y tal Con monedas Se arañará Pero te digo Cuanta gente Incluido yo Que lo hice muchas veces Le pone fundas A su smartphone A priori el diseño Si este plástico Es más barato Y el cristal Trae irán ámbrica Pues se justifica Pero este smartphone No lo tiene Entonces Es más bonito Más premium Pero en el día a día Lo vas a anotar Tú el Mi 8 Y le puse funda Tengo ahora Un Note 9 Y en cuanto llegue La funda que he comprado La voy a tener puesta Un smartphone de cristal Si le sumo ámbrica Pero ya está El Mi 8 Que ventaja tiene Ninguna Después La potencia Ambos son iguales Pero te recuerdo En ese video te lo mostré Este smartphone El Poco F1 Lleva una versión de MIUI Especial Para que sea Más fluida Y más óptima Que la del Mi 8 Así que si Este Poco Aunque no mucho Si va a ser Un poco Más potente Que el Mi 8 Por lo que en potencia Ya son muy parecidos Pero ya este Poco Está ligeramente por encima Después La batería De la del Mi 8 Era increíble 3400 mAh Que duraban una Valverdad Para mi De las baterías Pero este Con el mismo hardware Tiene 4600 mAh Más Es un montón Ganas En batería Bien Después Tenemos Jack El audio del Mi 8 Era bueno Pero tienes que tener siempre Un adaptador En este caso No, tienes el Jack Que es súper cómodo Y no solo eso El altavoz del Mi 8 Era normalito El de este Es más alto Es un poquitín Enlatado Pero bueno Se comprende Porque digamos En gama alta Comparación con gama alta Tenemos un doble Altavoz estéreo No es el mejor Pero suena Más alto Y mejor Te digo El del Mi 8 Era un audio Normal Este parece que estaba Un poquitín Enlatado Dicen Porque ya no he probado Pero en cuanto a nivel Y sobre todo El alto del volumen Es mucho mejor Y cuando juegas No obturas Ninguno De los dos Con lo cual Te digo Mejoras en audio Tienes Jack Más batería Más potencia Y lo más importante Lo compras En España Y te cuesta Nada más que de base Unos 160 euros Y ahora ya Nos olvidamos Del Mi 8 Y vamos Con lo importante Hablemos del poco F1 Y si es o no Último Bien Te digo ya Que smartphone De todo el mundo Por 329 euros Que si Son 70 más Que lo he especulado Vale 329 En España Tu país Garantía Y tal Perfecto Te trae Ese diseño Si TN8 Vale Pero tenemos tecnología De infrarrojos Que solo tiene El iPhone 10 El Mi 8 Y poquito más Por infrarrojos Tenemos también El Qualcomm Snapdragon 845 6 GB de RAM Y 14 de interno Recordamos Refrigeración Líquida Altavoces Estéreo Ni un optimizado Para que sea más potente Que nunca Esa cámara 4.000 amperios Todo el pack Completo Por 329 euros No existe Es el poco F1 O no hay Ningún otro Así que si Es un telefonazo Que tiene Todas características Increíbles Refrigeración Líquida Que el Note 8 Que tengo yo De 1.000 euros Lo dice Con lo increíble Este portero 29 lo tiene ya Tenemos el Note También con este 3D Tenemos de todo Y el precio es Sencillamente Espectacular Así que si Mines en China O mires en tu país Por ese precio Poco Obviamente Ningún es marzo del mundo Puede aprecierte Lo que este Poco F1 Hace Un telefonazo Un precio increíble Y es que Y es que Idealmente Lo tiene Prácticamente Todo Al mejor Precio Si no es una Más alta Increíble Pero si tú Comparas con Cualquier otro Phone del mundo Desde los 300 A los 450 euros No existe Hoy Smartphone Por ese precio Que sea capaz De plantar cara Al poco F1 Está O este 329 O te vas ya A los 500 Del Mix 2S De OnePlus 6 O del Mi 8 Porque quitando Esos que son Las gamas altas Más baratos No existe Nadie Que pueda Reprender Y os digo Hasta aquí Todos El Poco F1 Os pregunto ¿Qué os parece? ¿Os gusta? ¿No os gusta de todo? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Pensáis que el Poco F1 Es una buena opción? ¿O creéis que es un timo Que ha sido mucho más caro Y no merece la pena? Lo que sea Comentarios Pues estoy deseando Oler vuestra opinión Puedes darle un buen En este vídeo Para apoyarme Y no vas a subir Este tipo de vídeos Día tras día Puedes seguirme En todas las redes sociales Suscríbete al canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós